Alicia Villarreal confesó el difícil momento que vivió tras el fallecimiento de su hermano. Hace algunos años, José Víctor Villarreal Esparza, hermano de Alicia Villarreal, perdió la vida en un accidente automovilístico en Monterrey, Nuevo León. Y hace unos días, abrió su corazón y confesó el difícil momento que pasó luego de esta tragedia. La cantante mexicana fue la invitada de la entrevista más reciente con Jordi Rosado, en la cual platicó de diferentes aspectos de su vida. Tras varias anécdotas contadas, la intérprete de Te quedó grande la yegua, reveló que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando su hermano partió de este mundo. Cuando f***ció mi hermano se nos cayó el mundo, no sabíamos que estaba sucediendo, fue muy trágico, fue nada esperado, él tenía tiempo tomando medicamento, él tenía arritmia, él tenía problemas en el corazón, siempre andaba con su botella de agua y una manzana. Mencionó, así mismo, la regia dijo que cuando se enteró de la triste noticia, ni su familia ni ella lo podían superar, incluso pasando varios años. Te duele porque lo extrañas, porque lo quieres, porque es tu sangre, tu familia, y pasaban los años y no lo podíamos superar. Villarreal abrió su corazón y contó el momento exacto en que se enteró de la noticia. En la noche empezó a sonar mi teléfono y me empiezan a gritar, la tele, la tele, y yo no lo entendía. Me levanto y corro al cuarto de mis hijos, prendo la tele en el cuarto de mis hijos y veo en la tele que decía, hermano de Alicia Villarreal, p*** un accidente y la apago y luego, luego pienso, mi mamá. Además, relató que su hermano iba de regreso a casa luego de una reunión y en el trayecto fue cuando p***ció. Entre lágrimas contó su reacción. Me fui al hospital y pedí permiso para ir a verlo, necesito un permiso porque necesito entrar a ver a mi hermano. Fue muy impactante, me dejaron entrar y lo vi y la verdad fue muy duro porque ver el cuerpo de tu hermano, no inventes, qué valor tuve para hacerlo. Fue muy duro. La cantante mexicana expresó que no pudieron velar a su hermano como se lo merecían, pues por la fama que habían alcanzado con su grupo, le impidió tener un dolor en privado. Por si fuera poco, había dejado pactada una gira de conciertos con él, ya que también era su manager y asistente, los cuales no se podían cancelar. A mi hermano lo enterramos el domingo y el lunes ya teníamos un show en Veracruz. Yo dije, él preparó todo eso, ya lo tenemos que hacer. Y al subir al escenario les dije a mis compañeros, con coraje canijos y no vayan a llorar porque a mí me van a quebrar. Finalmente, confesó cómo fue que pudo superar y asimilar que su hermano, José Víctor, ya no estaba en este mundo. Un año después, tuve que parar, no podía cantar. Me pasó mucho tiempo y yo hice como un duelo. Hice el funeral para mi hermano que se merecía. Le dediqué ese tiempo, le lloré, le canté, le grité, me emborraché con él, lo dejé ir y ya, seguí, concluyó. Yo soy Juanpi, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias!